¿Qué le dijo el técnico después del partido o al inicio de los trabajos semanales? A tu juicio, ¿qué fue el factor que incidió en ese primer tiempo? No sé, creo que entramos un poco dormidos, un poco pasivos a lo que veníamos mostrando en duelos anteriores y nos pasó la cuenta con un Colo-Colo que con poquito nos apuró y nos hizo ver mal, dejando aparte los cobros arbitrariales. Creo que también fue factor nuestro no saber pararnos frente a un Colo-Colo que era muy propenso a cometer errores y a ser sobrepasado. Perfecto. Ahora, pero se corrige de cara al segundo tiempo. ¿Cuáles fueron las indicaciones en ese minuto? A ver, yo creo que no hubo mayores indicaciones. Fue un cambio de actitud, de sentir la vergüenza deportiva de ir perdiendo un 3-0 con un equipo que está a mitad de tabla, nosotros peleando el título. Yo creo que eso fue lo que gatilló en nosotros, ese enojo, esa rebeldía y poder demostrarlo en la cancha y casi empatar el partido. Perfecto. Ahora, pero estuvo muy cerca de casi empatar el partido. Sí, hubieron jugadas claras donde pudimos haber convertido, pero no se pudo. Y ya está, ya no se pudo hacer nada y ahora prepárenos para lo que viene. Ahora la misión se va a cobre sal, se cae tres puntos en el norte, igual es complicado, ¿no? Sí, es una cancha complicada, un poco de altura, pero no hay que enfocar en eso, creo que tenemos que enfocar en nuestras metas, en nuestros sueños y en lo que queremos conseguir esta última parte del torneo. Si ganamos los cinco partidos vamos a aspirar al título, pero creo que dejamos tres puntos importantes en el camino, ya se perdió el partido que se tenía que perder y ahora sentado la cabeza nomás de que quiera ganar todos los partidos que quieran. Este es el partido que no le gusta, el hinchado, perderlo frente a Colocor, ¿no? A nadie, a nadie. Específicamente yo creo que a todos nosotros, a todo el cuerpo técnico. Era un partido, como te dije, muy importante, era un partido lindo, con mucha gente, mucha gente arrancaba que fue apoyarnos al Santa Laura y obviamente que nos vamos frustrados por el juego que hicimos el primer tiempo. El segundo tiempo creo que es lo que queremos marcar, es la diferencia que queremos hacer, que lo hemos hecho durante casi todo el torneo y bueno, tuvimos ahí al filito de por lo menos nos traía un puntito. ¿Qué pasó en ese primer tiempo que esa solidez defensiva que había mostrado este equipo en este semestre se fue a la borda prácticamente en esa primera parte? Sí, fueron, bueno, son esos partidos que uno de repente despierta y no sabe qué pasa en el partido. Erráticos tuvimos, las marcas no estuvieron de acorde, cometimos errores infantiles, yo cometo un penal que creo yo que tampoco es mucho penal, pero bueno, lo toco un poco, después cobra que se repite el penal, cuando la atajo, fueron miles de cosas en 45 minutos que pasaron, más encima nos convierte en tres goles, que era muy difícil después hacer tres goles nosotros en un tiempo, pero como te dije, la solidez la hemos tenido siempre, lamentablemente en 45 minutos no lo pudimos hacer y bueno, se vio el resultado reflejado en el primer tiempo. ¿Ese penal que le atajaste a jugar de Colo Colo y que posteriormente lo hace repetir, fue decisivo que estuvo en el trámite? Es que yo creo que si yo atajó el penal hubiese seguido un partido, bueno, obviamente que seguía 0 a 0, y con las energías creo yo que hubiésemos levantado un poco también, lo anímico obviamente que se involucra mucho en estas instancias, que estaba empezando el partido, iban 20 minutos más o menos, y bueno, lamentablemente en línea cobra que me adelanté, y bueno, lo hicieron repetir y después convertirlo en el gol, pero son cosas que pueden pasar, que a veces se equivocan para un lado, después para el otro, y bueno, nos tocó a nosotros. Gracias. 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 Gracias.